Procesos Las diferentes organizaciones policiales de esta zona del litoral atlántico llevaron a cabo el día de ayer un allanamiento en la aldea El Pino, municipio del Porvenir Atlántida donde lograron decomisar varias libras de supuesta marihuana y detención de tres personas Se presentó requerimiento para, en solicitud de allanamiento a tres viviendas, esto en el barrio El Pedregal de la aldea El Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir de este departamento de Atlántida ¿Qué es ese decomiso? Bueno, hasta el momento se tiene decomisado lo que es cinco paquetes conteniendo en su interior supuesta hierba seca, marihuana la cual pues hace un total aproximado de entre ocho a diez libras de supuesta droga esto dejó como consecuencia la detención de dos personas identificados como Olman Paz Meléndez y Clinton Samir Guerrero que los cuales pues son originarios y presidentes de esa misma comunidad asimismo también el señor Iván Eduardo Vallecillo con una orden de captura por un delito de, supuesto delito de lesiones el cual pues verdad los tres están siendo ya presentados ante el ente correspondiente ¿Se ha extendido la investigación a otros sectores de Atlántida que supuestamente se está intensificando el narcomenudeo? En efecto, verdad, la dirección de inteligencia policial, verdad, DIPOL está realizando trabajo, esfuerzos en compañía también de lo que es la Policía Nacional de Servicios de Policía Comunitario en la cual pues es donde la ciudadanía misma provee este tipo de información y ese apoyo en la cual pues somos nosotros los garantes de actuar y de ejecutar estas operaciones en contra de las asociaciones ilícitas denominada crimen organizado Este es un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con imágenes de Carlos Córdoba Muy buenas HCH Sucesos